Mi nombre es Rodrigo y básicamente es la tercera o cuarta vez que venimos. Esta área del lago la verdad es bastante bonita y podemos disfrutar de una comida en familia. Las áreas están bastante limpias y la verdad creo que es una buena zona para pasarse un buen fin de semana. Mi nombre es Octavio y nosotros venimos a este parque muy seguido porque tiene un ambiente muy familiar, nos la pasamos muy bien y tiene un excelente costo para toda la familia. Está al alcance de cualquier persona y venimos por lo regular unas 4 o 5 veces al año. La infraestructura del lugar está muy bien. Se siente mucha seguridad en un ambiente social, nos la pasamos siempre muy a gusto con amigos, con familia. Considerando la estructura que tiene la zona, el espacio, se pueden hacer muchas actividades. Uno de ellos, el más sencillo y más fácil, sería la de organizar los conciertos musicales de grupos, de bandas, de cantantes famosos. Otra actividad sería realizar competencias de motocross, de trucks, que también corren y compiten. Son espacios donde se pueden desarrollar actividades para mucho público. Así que la gente lo vaya conociendo, se vaya difundiendo, no solamente en la zona de Querétaro, sino a nivel nacional e internacional. Tal vez realizar algunos conciertos al aire libre sería un buen espacio para poder ocupar.